La vicepresidenta del régimen madurista del CIR Rodríguez habría violado las sanciones que le impuso en el 2018 la Unión Europea que incluyen la congelación de bienes así como la prohibición de pisar territorio de los 27 países que conforman la zona Schengen. Diana, si al entrar a la residencia del embajador de España en Caracas, que es territorio español, para presionar a Edmundo González a firmar ese cuestionado documento para permitir su salida de Venezuela, habría entrado oficialmente en territorio de la Unión Europea, cosa que tiene prohibido por esas sanciones. En las imágenes que circulan se ve a Delsi Rodríguez junto a su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional Madurista, Jorge Rodríguez, al interior de la residencia del embajador de España en Caracas. Una visita que ya cuestiona la prensa española. La embajada de España en Caracas permitió que representantes directos de la dictadura venezolana extorsionasen en su interior al vencedor de las elecciones presidenciales del 28 de julio. De hecho, el diario El Mundo, que asegura que ambos hermanos contaron con el respaldo del expresidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, recordó que la presencia de Delsi Rodríguez violaría las sanciones europeas. Los dos hermanos Rodríguez contaron con el respaldo de Zapatero durante sus negociaciones en la embajada, el lugar elegido porque allí se encontraba Edmundo ya refugiado. En el uso diplomático, nada impedía la presencia de la vicepresidenta a pesar de estar sancionada por Europa. Y es que Delsi Rodríguez forma parte de los múltiples funcionarios maduristas acusados de socavar la democracia venezolana que la Unión Europea sancionó en 2018. Esto ocurrió después de las cuestionadas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro se hizo reelegir para un segundo mandato de seis años en condiciones controvertidas, desiguales y con una oposición dismada. En julio de 2023, la vicepresidenta de Maduro ya había conseguido saltarse las sanciones al recibir un permiso especial para viajar a Bruselas y participar en una reunión internacional entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño CELAC. En enero de 2020, el gobierno español había sido acusado de haber violado las sanciones aprobadas por Bruselas al dejar que el avión en el que viajaba Rodríguez entrara en su espacio aéreo para una escala en su ruta hacia Turquía. En el aeropuerto Barajas de Madrid, la vicepresidenta se reunió con el ministro de Fomento Español, José Luis Ábalos, quien conversó con la dirigente chavista para, según dijo después de negarlo, evitar su ingreso en el bloque. Analizamos estos temas. Saludamos hasta ahora a Jaime Mayor Oreja, exdiputado en el Congreso Español, exministro del Interior, exdiputado por el Partido Popular, además presidente de la Fundación Neos. Bienvenido. Muchísimas gracias por su invitación. A usted por aceptarla. Bueno, lo primero es esa importante noticia, ese reconocimiento por parte de la Unión Europea al señor Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Se unen a reconocimientos en diferentes partes del mundo. Parece, sin embargo, no ser suficiente para que el régimen de Maduro también lo acepte y dé un paso al costado. ¿Qué hace falta después de estos reconocimientos para que realmente el señor Edmundo González fuera a regresar a su país y ejercer con el voto que le dieron sus ciudadanos? Bueno, lo primero, valorar y apreciar positivamente la resolución del Parlamento Europeo. Sería un desastre, hubiese sido un desastre, si el Parlamento Europeo hoy no hubiese apoyado esta resolución. Y aunque los socialistas, los verdes, los comunistas han votado contra, ha ganado esta resolución. Yo creo que lo primero es apreciarlo, valorarlo y darse cuenta que el Parlamento Español también ha tenido una resolución en el mismo sentido. Hoy es el Parlamento Europeo y probablemente la semana propia sea el Senado Español. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego, si quiere, hablamos de lo que no se ha hecho en estos años para que a ver si podemos aplicarnos una enmienda respecto de nuestra propia actuación. Muchas explicaciones también deberá entregar el gobierno español con la presencia de la vicepresidenta venezolana, Adelcy Rodríguez, en esa embajada de España, en Venezuela, un territorio español en ese país, cuando las sanciones de la Unión Europea lo prohíben. Y teniendo en cuenta que no es la primera vez, ya lo contábamos en el informe, y es que la número dos del régimen estuvo en Barajas, en Madrid, durmió en el aeropuerto, esto en el 2020, y además fue custodiada por la policía durante esa estancia, pese a ese veto. Es decir, ¿van dos veces en que esta mujer de confianza de Maduro viola los vetos de la Unión Europea? Bueno, yo creo que hoy, además, lo que significa una vergüenza, un día de luto para la historia de la diplomacia española, para la historia de las embajadas españolas, las embajadas españolas, muchas veces, aún con papel histórico muy importante, para salvar a los judíos en Hungría en los años 40, o para ayudar a quienes estaban siendo perseguidos por un régimen dictatorial en algunos países americanos, ¿no? Hoy es un día de luto, es una tragedia nacional para la diplomacia española, porque, sin duda, es de los acontecimientos más vergonzosos de los que nos tendremos que vergonzar a todos los españoles, del conjunto de los españoles. El hecho de, en estos momentos, asistir a un debate, una dialéctica, entre una dictadura y sus representantes, y un hombre que, sin duda, probablemente ha tenido que abandonar Venezuela por el miedo, por la presión, por las tensiones, no merece la pena que discutamos mucho. Con las dictaduras no se dialoga, no se discute, lo único que hay que tratar es de que desaparezcan del afán de la tierra. Claro, exministro, porque claramente esto manda un muy mal mensaje, como usted dice, puede ser una vergüenza para su país, pero al mismo tiempo es donde se está viendo esa fuerza opositora de Venezuela renacer, justamente en España, donde han sido acogidos y donde se está haciendo un trabajo de apoyo. Pero, ¿cómo manejar esta ambigüedad? ¿Qué camino puede tomar y qué papel puede seguir jugando de ahora en adelante España en el desenlace, pues, de esta situación que se vive con Venezuela? Sí, dos referencias muy breves y muy cortas, distintas, pero en la misma dirección. Primero, cuando hay una dictadura enfrente de nosotros, tenemos que ser perseverantes y tenaces para combatirlo. Yo recordaba como el año 2012, es decir, hace 12 años, el presidente socialista del Parlamento Europeo, Martín Schulz, que luego fue candidato a canciller alemán, yo recuerdo perfectamente cuando vino el primer ministro de Perú, hizo una declaración tajante. Cuba y Venezuela son dos dictaduras. Y entonces, ¿qué sucede cuando eso se produjo el año 2012 hasta el día de hoy? Que no hemos tenido tenacidad ni perseverancia. La comunidad internacional, en este caso el Parlamento Europeo, en este caso la Unión Europea, tiene que ser mucho más tenaz en lo que significa una resolución, la defensa de la democracia frente a una dictadura. Esa es la primera consideración. Respecto, mire, de lo que significa España hoy, nosotros, desde la fundación que he presido NEOS, que es una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos, vamos a hacer un acto el lunes en Madrid con la presencia de Antonio Ledesma, antiguo alcalde de Caracas, y con la participación por vídeo de María Corina Machado. Eso significa que el título lo dice todo, hacia una volarización de España. Es decir, un sistema bolivariano está dando unos primeros pasos en España. Un régimen autoritario. Una intromisión en todos los poderes que no son del Ejecutivo. Todos esos pasos nos indican que, claro que hay un riesgo de una implantación de un sistema de estas características en España, como existe en otros países de América. Por eso, mi análisis, que no nos debe extrañar, lamentablemente, este comportamiento del anterior presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, o del gobierno español, en esta embajada española allí. Es decir, como aparte de lo mismo, es todo un proceso, creen que pueden ellos estar entre Europa y un sistema que se instala desde la dictadura en América Latina. Pues le agradecemos, señor Jaime Mayor Oreja, exdiputado del Congreso Español, además, quien fue ministro del Interior y fue diputado por el Partido Popular. Lo despido ya porque tenemos justamente a nuestro otro invitado, Antonio Ledesma, ahí conectado con nosotros y vamos a hablar con él. Así que le agradezco sus apreciaciones y análisis aquí en la mañana. Muchísimas gracias.